El titular del deporte en Hidalgo, Oscar Pérez Rojas, asistió a Tula de Allende a la conferencia de prensa de la carrera atlética recreativa de 6 kilómetros, 200 años de vida institucional, que se llevará a cabo el próximo 6 de agosto a las 5 de la tarde. En el evento, Pérez Rojas destacó la importancia de esta carrera como una actividad que no solo fomenta la salud y el deporte, sino que también celebra dos siglos de vida institucional de Tula de Allende. La conferencia de prensa también contó con la presencia del presidente municipal Mario Francisco Guzmán y de Jorge Avendaño Trejo, director del Deporte y Recreación Municipal. La carrera atlética recreativa de 6 kilómetros, 200 años de vida institucional, promete ser una celebración significativa que reunirá a familias, atletas y entusiastas del deporte en un ambiente de convivencia y ejercicio. Las inscripciones ya están abiertas y se espera una gran concurrencia. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día Adiós Adiós Gracias.